Martín Nervo Estoy por favor levantar la mano mencionando el nombre y medio ¿Qué tal? ¿Qué armas consideras que tiene el equipo de Santos tomando en cuenta de que el rival que van a tener el próximo miércoles tiene 26 partidos sin perder en casa? Buenos días antes que nada nosotros vamos a hacer el partido que intentamos hacer contra Cruz Azul y vamos a hacer lo que venimos haciendo si ellos llevan 26 partidos invictos bien por ellos pero nosotros pensamos en nosotros nosotros también somos un gran rival y creo que ellos también se están preocupando mucho por nosotros y bueno obviamente después el cuerpo técnico nos va a dar armas como para ver por donde atacamos en el partido mientras tanto seguir entrenando seguir descansando que tuvimos un partido hace poquito y bueno ya mañana seguramente veamos lo que lo que es maratón Eso de que se preocupen ellos por ustedes es también por el hecho de realmente poner en el papel dónde está el fútbol mexicano con el centroamericano a mí no me gusta hacer diferencia yo te puedo hablar del fútbol mexicano porque el fútbol centroamericano no me ha tocado jugar y no sé a qué nivel está te puedo decir que el fútbol mexicano está a un nivel muy alto y que Santos está en un nivel muy alto y que tenemos que demostrar que que venimos haciendo las cosas bien porque Santos habitualmente sale sale campeón y bueno y es un torneo que la mayoría de los equipos quieren ganar porque te da la plaza para el torneo más importante a nivel de clubes Por acá Martín buen día Marcelino Fernández del Castillo de ESPN ¿Cómo vino a caer este resultado contra Cruz Azul de visita ganando en el Azteca después de un buen tiempo que el equipo no había logrado ganar por la casa? Vino muy bien obviamente es un nivel anímico muy importante ganarle a Cruz Azul en el Azteca como vos decís no cualquiera lo hace ellos venían siendo fuertes local de hecho el torneo pasado llegaron a la final de la liga para nosotros fue muy importante el triunfo como te decía recién es un nivel anímico muy importante y bueno obviamente ya enseguida tenemos otro partido por un torneo distinto pero para nosotros es lo mismo es un partido es un partido más que hay que jugarlo hay que ganarlo hay que demostrar por qué le ganamos a Cruz Azul en su casa y bueno obviamente muy contento por el triunfo porque lo necesitábamos y como vos decías hacía rato que no ganábamos visitante y bueno ganarle a un rival a un rival como Cruz Azul fue muy importante para nosotros ¿Han acumulado algo de presión por este hecho de no ganar de visitante o porque quizá no estaban tan cerca de eso de la liga como en otros torneos? A presión no cuando perdemos un partido es un grupo que que le duele mucho la derrota entonces inventamos las semanas post partido hacer el máximo esfuerzo el esfuerzo necesario para para que el partido siguiente no nos pase lo que nos ha pasado el anterior presión no presión creo que tienen que tienen otras personas para nosotros cuando perdemos nos duele e intentamos hacer lo mejor el partido siguiente para revertir eso ¿Se ha cumplido ya el primer tercio de vida para el segundo tercio de vida hasta el momento ¿cómo calificó la temporada de Interversal? Hasta el momento regular yo creo que ni una gran temporada ni una mala temporada hasta el momento creo que si hay que calificar la estoy calificando como buena hasta el momento sabemos que no a esta altura el torneo pasado estábamos mucho más arriba y con otra cantidad de puntos pero no nos preocupa eso estamos en zona de liguilla eso es lo que nos importa ahora se viene este partido importantísimo para nosotros y después se viene Toluca en casa que es un partido que tenemos que ganar para seguir estando de arriba y bueno obviamente mientras más arriba estemos en zona de liguilla mucho mejor para el final del torneo Hablabas de que a nosotros no conocías muy bien el fútbol centroamericano pero normalmente a los equipos mexicanos llámese como se llame prácticamente es una guerra ir a enfrentar a los equipos los portuguenos los portuguenos los tematecos salvadoreños se ha hablado en ese sentido de que va a ser prácticamente una guerra hacia el fútbol si algo me comentaron pero no por lo futbolístico sino a nivel sociedad como que no quieren mucho a los mexicanos en Centroamérica me han dicho pero eso está más allá del fútbol nosotros tenemos que empezar en el partido nada más obviamente cuando cuando vienen rivales de liga muy importantes todos les quieren ganar y todos juegan distinto entonces eso creo que también va a ser un plus para ellos nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer lo que venimos haciendo con la mentalidad ganadora que sigue teniendo este grupo Martín está de este lado Violeta lo del TVC Deportes ¿qué tan importante es para Santos haber recuperado a los seleccionados nacionales a Julio Furch pensando en esta competencia internacional? obviamente muy importante para nosotros es muy importante tener a todos el plantel completo siempre porque de verdad es un plantel de grandes jugadores de grandes personas y creo que al estar todos juntos vamos a sacar mayores resultados es un plantel muy competitivo y eso hace que que cada uno crezca día a día que ninguno se relaje que ninguno esté cómodo que estemos todos siempre al pie del cañón y creo que recuperar a Julio como vos decís y los chicos que estuvieron en selección es muy importante para lo que viene el partido contra Maratón dicen que los primeros partidos son los más importantes para lo que viene la vuelta y más ustedes que vienen de bander visitante es sacar el mejor resultado y no venirse con algo adverso porque luego esos equipos de vuelta son más complicados sí claro cuando jugás un torneo que es así y de vuelta y por eliminación siempre si vas el primer partido visitante siempre es importante volverse con algo y si es adverso que sea lo menor posible siempre es así en cualquier en la Copa Sudamericana en Libertadores en el CONCACAF en el campeonato que fuese nosotros queremos volver a a Torreón con el triunfo obviamente y así todos si volvemos con el triunfo no nos vamos a relajar para la vuelta porque en estos mano a mano cualquier cosa puede pasar entonces son dos finales cuando es eliminación son dos finales ahora el miércoles vamos por la primera y vamos a sacar el mejor resultado que podamos ¿qué conocen del equipo rival que han visto? ¿qué es lo que te pueden atacar? mira aún todavía no vimos nada no nos hemos mostrado nada hoy seguramente veamos videos y demás conocemos nosotros por el video que hemos visto pero nosotros todavía el cuerpo técnico no nos ha mostrado nada seguramente hoy y mañana nos va a mostrar y vamos a ver la falencia y virtud del triunfo buenas tardes buenas tardes buenas tardes obviamente por la seguidilla de partidos que tienen y porque son instancias definitivas no es como una copa que a lo mejor pueden jugar con jugadores menores al ser eliminación directa y al tener la obligación también de dar resultados en la liga ¿les llega a preocupar esa seguidilla de partidos que va a ser desgastante para ustedes? yo creo que al futbolista le gusta jugar todos los partidos y creo que por ahí si bien el cansancio existe también pasa un poco por lo psicológico este es un grupo que que todos los jugadores quieren jugar todos los partidos y que van a y que van a dar el 100 todos los partidos por más que esté cansado yo personalmente a mí me gusta jugar todos los partidos me siento mucho mejor que que si me tocaría descansar o demás pero bueno eso está en decisión del técnico obviamente ellos están viéndonos de afuera cómo estamos nos preguntan siempre cómo nos sentimos en lo físico así que bueno yo creo que obviamente el cansancio va a existir porque es algo lógico la sumatoria de minutos la sumatoria de partidos todos los partidos son muy intensos eso suma mucho el cansancio pero creo que no va a pasar por ahí nosotros queremos jugar queremos queremos ganar queremos dejar a Santos lo más arriba posible así que bueno obviamente vamos a ir al que le toque jugar va a ir con todo para sacar el mejor resultado posible que va gracias y es un punto ¿qué tan lejos puede llegar este plantel en este programa internacional y dejará a seguir internacionalizándose no a llegar más lejos si nos proponemos un objetivo podemos llegar lo más lejos que se pueda creo que un equipo no tiene no tiene ni techo ni piso nunca se sabe cuán cuán mal podés estar y nunca cuándo bien podés estar entonces nosotros siempre apuntamos para arriba nos propusimos pelear este torneo igual que la liga de la misma forma así que bueno queremos dejar a Santos lo más arriba que se pueda ¿qué tal? ¿cómo estás? Luis Ricardo José Teve Azteca ¿qué ha sabido de Honduras sobre todo por el tema político social que viven complicado porque el fútbol es cierto pero me imagino como futbolistas evalúan cómo está todo el sentido de la plaza que van a visitar ¿qué han sabido de lo que ocurre allá en todo el sentido y sobre todo del equipo y de la misión? Ah bueno lo que le decía recién a tu colega me han comentado eso que no quieren no quieren mucho a los mexicanos ahí en Honduras pero bueno eso es un tema que no me compete obviamente yo como persona me encantaría que que todos los países del mundo estén bien políticamente y como sociedad y que todo sea siempre para bien pero bueno cada país tiene sus problemas no soy yo quien lo va a solucionar ni mucho menos así que no me gustaría hablar de ese tema porque si la están pasando mal obviamente no es nada lindo para ellos ni para nosotros y bueno y con respecto al equipo y a su afición sabemos que nos van a venir a ganar de prepo como sea y la afición más por el tema de la sociedad le va a querer ganar al equipo mexicano entonces nosotros estamos mentalizados en lo futbolístico el resto no pasa por nosotros lamentablemente la mayoría de los países no están bien Argentina tampoco está bien así que no puedo no puedo hablar demasiado de ese tema nosotros solamente nos metemos en lo futbolístico queremos ganar y volver a casa tranquilo con nuestra familia y darle un triunfo a Santos ¿qué van a seguridad extremos han platicado de eso del aeropuerto al hotel no la verdad no han platicado nada de eso así que no sabemos nada pero seguramente se van a organizar bien para darnos la mayor seguridad posible Jorge Villoro si el partido va a ser así bueno bienvenido sea para mí pero con tranquilidad con tranquilidad no me gusta hablar mucho de todo ese tema porque no sé cómo se van a dar el partido no sé de qué manera va a jugar el rival todavía así que de cualquier forma que se dé el partido nosotros vamos a estar preparados para sobreponernos a cualquier clase del rival y obviamente hacer lo que venimos haciendo a proponer nuestro juego a intentar jugar un gran partido para llevarnos un triunfo a casa y bueno y 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